Una alegría porque fortalece el sistema de investigación de los delitos federales. Ustedes saben que el Juzgado Federal de Guayaguaychú viene trabajando y muy bien de la mano de las fuerzas federales y de la mano también de la Policía de Entre Ríos. Las distintas fuerzas trabajan, la verdad, en conjunto, sin establecer ningún tipo de dificultades al momento de investigar el delito. Pero la presencia física de la Policía Federal en Guayaguaychú, en una ciudad tan importante para la provincia, que limita con otro país, que tiene zona de frontera, es una presencia más rotunda si está acompañada la Justicia Federal con la Policía Federal. Así que estamos celebrando esta presencia. Demográficamente era una necesidad en el lugar que está situado, por el paso, el paso de ruta que ha tenido. Así que es indispensable el asentamiento de una unidad operativa federal para trabajar ese tipo de competencias y de esta forma aliviar un poco el trabajo que tenía su par o su igual la DUOF Concepción del Uruguay. En estos momentos tienen una asignación primaria de aproximadamente 25 personas, entre jefes, oficiales y suboficiales, y cuenta con una dotación de cuatro móviles por el momento. La Policía Federal es una institución que está a disposición de la comunidad toda, o sea que los requerimientos o inquietudes que puedan tener distintos organismos, inclusive la sociedad, en este caso de Guayaguaychú, deben ser planteados y serán canalizados por las máximas autoridades de la institución o el poder político que a nosotros nos conduce. El Superior Tribunal recibió un aporte para un horno precisamente para la quema de estupefacientes, así que estamos en ese proceso. Igualmente, el que se utilicen algunos otros recursos de la parte privada no desmerece la labor del Estado en este sentido. Nosotros creemos que hay que rápidamente quemar el estupefaciente, en eso estamos velando permanentemente, sobre todo ahora, que estamos combinando esfuerzos en combatir el narcomenudeo y el narcotráfico.